El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca abrió nuevamente sus instalaciones tras permanecer más de unas semanas cerradas. Luego del anuncio del gobierno de Oaxaca para recuperar el control operativo del YEPO, estas oficinas se mantuvieron bajo resguardo de la Policía Federal. En medio de un cerco policíaco, este miércoles autoridades estatales reanudaron las labores administrativas en el instituto. A través de un pase de lista se convocó al personal de apoyo y asistencia a la educación adherido a la sección 22. Sin embargo, se negaron a ingresar. Hoy, ningún compañero que esté elaborando en el instituto va a ingresar hasta que no se declare. Que se garanticen plenamente los derechos laborales de nuestros compañeros. Los maestros de la CENTE se niegan a laborar hasta que se les garantice la permanencia de sus agremiados en los puestos directivos. Sección 22, la única no hay dos. Sección 22, la única no hay dos. Un notario público certificó las inasistencias de los sindicalizados. Mientras tanto, la policía continuará resguardando el lugar. Para Diario Marca, Rubén Cruz.